Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días, Alegría. Buenos días, Señor Sol. Oigan, ¿cómo anda? ¿Cómo va su sábado? Recuerden que hoy tenemos una gran invitada que me urge que conozcan. Así que vamos a esperar a que lleguen todos y se conecten para jalar a mi querida Patricia Restrepo, que ya está por ahí, lista, para platicar con nosotros, para que nos cuente un poquito de cómo empezó ella en esto de la bioquímica orgánica y descubrir todos esos elementos que obviamente ayudan a que estemos cada día mejor. ¡Ana Pau! ¡Alexa! Eso es todo. Oigan, me encanta. Bueno, Alexa es una chavita que la verdad que me encanta que esté conectada porque creo que esto le va a servir muchísimo conocer y estar todos... Ya estamos conectándose, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Todos mis amigas, ¡ahí están! ¡Qué lindo tenerlos aquí! Y, pues, voy a jalar a mi querida Patricia Restrepo porque de verdad quiero que la conozcan, quiero que conozcan más de ella, que sepan quién es, por qué nació esta curiosidad de aprender la medicina química orgánica y buscar todo eso. Saludos a Perú, besos a todos, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Lili. Saludos. Bueno, pues, vamos a jalarla, que seguramente ya debe estar por ahí. Mi querida Patricia, saludos, espérenme. Aquí está. Listo. Ay, Dios mío, qué angustia la vez pasada. Esta vez todo va a salir muy bien. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué padre verte! ¡Qué frustración la otra vez! Todos pegados contigo. Ya sabes, pegados de la lámpara de que no, no se ve, se ya se fue, se cortó, qué angustia. Pero ya te tenemos acá de vuelta, qué emoción. Este, ya la gente se está conectando, me encanta, porque todos queremos saber, ¿qué onda contigo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo empezó esto? ¿Por qué surgió? Empezaste a contarnos, este, una parte de tu historia que yo creo que hay que volverla a repetir, porque, este, vamos sentando, así que, vale. Pues sí, mira, como te contaba, toda mi historia empieza desde mi niñez. Era gorda, diabética, crecí en Medellín, Colombia, la cual es una ciudad en donde, pues, ser flaco está como mejor que estar gordito. Entonces, de niña, lo único que yo pensaba era que quería ser flaca. Y después, con el tema de la diabetes, pues, sí me asusté y no me quería inyectar, como mis abuelos que vivían con inyecciones, midiéndose la glucosa para comer y después inyectaban. Y eso, sí, no me gustaba y me asustaba. Me voy a estudiar a Estados Unidos muy joven y mi primer carrera fue química orgánica. Y yo quería bajar de peso desesperadamente. Entonces, a la par que estudiaba química orgánica, o sea, que negocié con la universidad unas horas para poder trabajar en investigación de Reebok. ¿Te acuerdas los tenis Reebok? Sí, claro. Era una marca famosísima en esa época y ellos tenían una universidad de investigación de la fisiología del ejercicio. Entonces, yo dije, perfecto, hago mucho ejercicio, hago parte de las horas de investigación y, pues, bajo de peso en mi cabeza. Claro, dice, uno cree que ya haciendo ejercicio, mágicamente, uno va a bajar de peso. Sí. Claro, y yo creo que aquí hay muchos, y no sé si te ha pasado a ti, pero a muchos de mis pacientes, y a muchas de las personas con las que hablamos, hay gente que se mata haciendo ejercicio y no baja de peso. Es más, hay gente que se mata haciendo dietas. Exacto, haciendo dietas o no comiendo. A mí me pasó, porque yo realmente subo muy poquito, cuando subo de peso son 4 kilos, 3 kilos, pero para mí se nota muchísimo, ¿sabes? Te estoy viendo medio borrosita. Te pusiste en pausa, ahí, sí. Ahí te ve. Pero te ves como piceleada. Sí. Sí, así te veo yo, así. Ahí, ahí, ahí. Allá, bueno, ok. Ya. No, a mí me pasó tal cual, igual, la verdad es que esos 2 kilos que para mí son complicados, ya sabes, haciendo ejercicio, cerrando la boca, digo, ¿qué pasa si no estoy comiendo, si estoy haciendo esto? Y no pasa nada, nada, o sea, no bajo ni, o sea, es más, lo que bajé en la mañana de 300 gramos, en la noche ya subía 800 gramos más, o sea, terrible. ¿Por qué pasan esas cosas? Pues mira, pues porque el cuerpo no es una calculadora, y entonces el cuerpo no funciona como una computadora, como una calculadora, hay muchas cosas que nos afectan, que está directamente relacionado con esto que hablábamos de la inflamación y con todo el cuento, porque no es matemático el cuento, es mucho más que eso. Y entonces luché mucho tiempo con esto, terminó mi carrera de química, hice la tesis en la estructura de las drogas del sulfuro, y quería yo seguir bajando y solucionar mi diabetes. Entonces dije, ah, pues estudio medicina, ahí lo voy a solucionar. Y realmente en la medicina me fascinó, pero la medicina choca mucho contra este pensamiento científico, porque el pensamiento científico es descubrir, es llegar a la raíz, y entonces cuáles son los procesos que te llevan a ese resultado. Y hablando de la inflamación, o de mi diabetes o de mi gordura es, la inflamación, o la diabetes o la gordura, es el resultado de todo esto. Y acá está la solución, no en la inflamación, no en la diabetes, no en la gordura. Entonces, la medicina, aunque me encantó, tenía este choque, y termino medicina, me meto en ginecobstetricia, y ahí ya yo tenía que hacer algo ese primer año. Acércate más adelante, porque adelante como que no te pixeleas. ¿Acá? Ahí, ahí, ahí está mejor. Ahí, ahí. Porque si te vas para atrás como que te pixeleas. Ok, y conoces esta parte. Y entonces, me saco un año sabático y me voy a estudiar medicinas antiguas, porque siempre me llamó mucho la atención el pensamiento de lo poquito que yo conocí en ese entonces, de las medicinas antiguas, el cómo se respeta el cuerpo humano. Y Gretel me cambió la vida. En un año, bajé más de 20 kilos y reversé mi diabetes un 100%. ¡Wow! Y esto me regresó a la química orgánica. Y era todo de cómo usar la química de la naturaleza para optimizar la química de mi cuerpo. Y el cuerpo permitirle hacer lo que sabe hacer muy bien, que es estar con una salud increíble, tener un excelente metabolismo, tener unas excelentes hormonas, una excelente digestión. Y ya, y entonces, bueno, nunca más regresé a la medicina alopática y me quedé en esta parte de medicinas antiguas y he volvido a meterme en la parte científica en los últimos 6, 7 años y me fascina. Y creo que la ciencia nos regresa mucho a esta parte básica de dónde somos, de la naturaleza, de las medicinas antiguas. Yo te voy a decir una cosa. O sea, yo siempre he estado muy en contra de todas las drogas. Pastillas, o sea, a mí me duele la cabeza y te juro que trato de no tomarme nada. O sea, trato de que se me quite solito. A mí no me gusta tomar medicamentos. Y estuve durante un año, que te conté, con problemas de gastritis, me jodí la flora intestinal, inflamación todo el tiempo, reflujos, me llegaron a operar. O sea, pasé por muchas cosas. Y te digo una cosa. Yo sentía que cada vez que tomaba, porque yo me tomaba como a 7, no sé cuántas pastillas al día, y eso cada vez que me tomaba es lo que más me ardía. Y sentía que más me jodía más la panza y me lastimaba más mi flora intestinal. Y lejos de sentirme, ok, como que tapaba unas cosas, pero sentía que me lastimaban otras. Entonces, la verdad es que llegaba un punto que decía, ya no quiero tomar medicina, porque siento que tomo y tomo medicina, pero al final de cuentas, no estoy sana al 100%. Me sigue, o sea, sigo teniendo pues una cosa o la otra. O sea, tapo una, pero destapo otra. Y la verdad es que siempre he creído que lo que tú dices, la medicina antigua, yo me acuerdo cuando mi abuela, que en paz descanse, me dolía la cabeza y me ponía unas hierbitas aquí. No me acuerdo con qué era, pero me ponía, eran hierbitas con cosas y me lo ponía y te juro que me quitaba el dolor de cabeza. O sea, hacías cosas, ya sabes, o sea, como que siempre, y al conocerte a ti y descubrir toda esta parte que tú has estudiado y has conocido, la verdad es que para mí hay una esperanza de que, guau, o sea, una, he pasado por todos los gastros, no, que ese es el mejor de México, no, que el mejor es tal. Entonces, yo iba con todos los gastros, ya sabes, pero al final de cuentas, sigo estando mal, ¿sabes? Porque lo que tú dices, o sea, si no realmente sabemos qué es lo que pasa bien al 100% en todo nuestro sistema, o sea, a mí me resultaba complicado cuando de repente iba al doctor y me decía, no, pues tómate esto, pero el primer gastro no me mandó a hacer ni un estudio. Y yo, ok, y todo esto me tengo que tomar y con esto me curo. Estuve un mes tomando mil cosas. Sí. Y le pasa a tantas personas, y te digo, hubo algo a mí de las medicinas antiguas que me capturó, y es esto de que qué tal si el cuerpo es solo uno. O sea, tu estómago, tu sistema digestivo está en la misma parte que está tu cerebro, está con tu hígado, convive con tu páncreas, con todas tus hormonas. No está aislado. Y en las medicinas antiguas, para que algo sea ok y aceptado para ser usado como medicina para el cuerpo, no debe ser bueno solamente para el estómago. Debe ser bueno para el estómago, para el colon, para el cerebro, para el hígado, para el páncreas, para la piel, para los ojos, para todo el cuerpo. Ok. Entonces, si algo es bueno para ti como remedio, debe ser bueno para toda Gretel, no solamente para un pedacito de Gretel. Y eso hace mucho shock con nuestra medicina alopática, con la farmacéutica, con toda esta manera de medicarnos que no estoy peleada con ella, creo que tiene su lugar en nuestro sistema de salud y es un gran descubrimiento para temas agudos, más generalmente, todas tienen efectos secundarios negativos. ¿Verdad? 100%. Entonces, al tener efectos secundarios negativos, ok, me quito mi gastritis, pero me causo cáncer, me causo Alzheimer, me causo demencia. Ah, eso está bien. Me causo un montón de deficiencias, pero me quita la gastritis. O me quito el dolor de cabeza, pero intoxico el hígado, afecto las hormonas, causo un rebote después inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa con las chavitas? Por ejemplo, yo también, o sea, que era súper importante que estuvieran, que todo, como tu experiencia, que de chiquita, que lo que quieres, que querías adelgazar, así hay muchas, que yo conozco, o sea, una, por ejemplo, una prima, así de, oye, estoy tomando, fulanita de tal, están anunciando tales pastillas, que son buenísimas, y aparte, su proteína y un complemento de no sé qué, y aparte estoy haciendo no sé, o sea, ya sabes, estaba haciendo mil cosas, que yo también he copiado y he hecho esas tonterías, la verdad, y al final, ¿sabes lo que le pasó a ella? Se jodió la tiroides, o sea, no, 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 no adelgazó, rebotó y terminó peor, ¿por qué? Porque estamos todo el tiempo queriendo copiar lo que la de enfrente la vemos, pues, las redes de repente pueden ser muy negativas, así como son positivas, a veces son destructivas, creo, para ti, porque de repente, o sea, pues, y yo también he cometido errores, que de repente digo, ay, me estoy tomando mi palo azul, y ando con mi botella de agua presumiendo que mira mi palo azul, todo de palo azul, no, no, o sea, error, no lo vuelvo a hacer, son cosas que no, no todas las personas les puede caer perfecto, ¿sabes? O sea, todo organismo está de acuerdo que somos totalmente diferentes, y la verdad es que a mí me duele de repente que así como yo, porque yo también me culpo y lo hice, copiaba lo enfrente y estaba experimentando, porque dije, ay, no manches, está bien buena y está bien marcada, voy a hacer lo mismo que ella, igualito, no, lo único que hacía era botargarme, hincharme, y me jodí mi flora intestinal, ya sabes, terrible, entonces, ¿estás de acuerdo que, o sea, eso, punto número uno, no podemos hacer nunca, nunca, nunca en la vida? totalmente, 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 porque vamos a pagar un precio altísimo, altísimo, por eso, como tú has visto, o sea, ¿y cuántos de los temas hoy en día no son causados por nosotros mismos? la mayoría, la mayoría, la mayoría, y por hacer un bien, terminamos por irnos, por ponernos en esa dieta a la que está marcada, o bajar esos kilos para las vacaciones, o para, después, se nos devuelve el tiro por la culata, hay que hacerlo de una manera responsable, el cuerpo está hecho para estar muy bien, tener inflamación después de las comidas, no es normal, no es normal estar eructando, no es normal tener que desabotonarte el pantalón después de comer, ¿cuántas personas no tienen que hacer eso? Son estadísticas altísimas. No, no, yo puse la encuesta, mira, Chabelle dice que sí, que su abuelita siempre usaba plantas curativas para ayudarlos en todo, y que ellos hacen como todos sus remedios, o sea, padrísimo, qué maravilla, qué maravilla, síganlo, síganlo, o sea, yo la verdad, todo es una cosa, ya para mí era un estilo de vida, yo cargaba, o sea, de hecho, o sea, no voy a decir nombres porque tengo, son compañeras mías, de repente nos sentábamos en una mesa comedia, así de, ay, mi pastilla, yo qué tomas, ay, es para no inflamarme tanto, para no inflamarte tanto, o sea, ya era de cajón la pastilla para no inflamarte tanto, y yo así de, ay, ¿y dónde las compro? ¿Cómo las compro? Ah, perfecto, ni preguntaba, compré las mismas pastillitas, y yo me tomaba la misma pastillita, que yo de todo saber qué tenía, pues para no inflamarme tanto, pues mi amiga la toma, pues yo también, ¿sabes? Qué locura, qué mal, entonces, obviamente creo que yo fui la que hice todo este desorden en mi cuerpo, y obviamente siento que por eso salieron cada vez más cosas, y ya era una desesperación, porque no está padre vivir así, porque ya no era nada más tantito la inflamación, ya era tener la panza descendida de seis meses de embarazo, gases todo el tiempo, era horrible, imagínate yo grabando, y era así de, no, era lo peor que me puede pasar, o sea, la verdad ha sido terrible, y, y, y creo que, ¿cómo podemos, o sea, qué, qué, tú que recomiendas cuando estamos en esta situación? Uno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Ok, buenísimo, entonces, los voy a invitar a pensar un poco distinto, a como hemos sido acondicionados a pensar, entonces, se les inflama la barriga, se les bota después de comer, se tienen que desabotonar el pantalón, se sienten incomodísimos, en ese momento de incomodidad, quizás no estás pensando también, pero ahora que estamos sentados acá hablando, sí, ¿qué tal si esa incomodidad, si esa inflamación, si esos gases, no son el problema, más bien son los que te están mostrando que hay un problema, entonces, es como si yo les dijera, hay un incendio en la casa donde están en este momento, y se prende la alarma, y tú no ves el incendio como un problema, sino la alarma, y todo tu énfasis es en apagar la alarma, apagar la alarma, apagar la alarma, ¿y qué va a pasar si dejas la alarma apagada, y ya no ves el incendio? No, pues el problema sigue ahí. Sigue y te vas a incinerar, te vas a quemar, vas a morir tostado, entonces, es lo mismo con el cuerpo, los gases, la inflamación, la incomodidad, te están mostrando que hay un problema, míralo como la alarma de incendios, ahora, hay veces que es necesario apagar un poquito para tu poder pensar, y ahí es cuando yo digo, ok, se valen ciertas cosas temporales, más nunca dejes de atender el incendio, y de dónde viene ese incendio, porque ahí está el problema, entonces, la mayoría de la gente que sufre de inflamación, de gases, tiende a tener un patrón muy particular, no todos son la misma causa, o sea, no todos esos incendios, digamos, tienen la misma causa, unos pueden ser por cortocircuito, otros pueden ser porque alguien echó un cigarrillo, prendido al piso de madera y se encendió, otros pueden ser por sequía, otros pueden ser por gasolina, ¿verdad? Pueden haber razones distintas, y es bien importante que tú encuentres tu razón, ¿ok? A pesar de eso, hay ciertas cosas que a todos nos van a ayudar a que nuestro sistema digestivo funcione mejor. El sistema digestivo, como les dije ahorita, interactúa con todo el cuerpo. Ahora, ¿tú sabes cuál es uno de los órganos que más afecta el sistema digestivo? Si yo les pregunto a ustedes, y esa pregunta si me la hubieran hecho a mí, no sé qué hubiera contestado, ni siquiera como médico, pero ¿cuál es uno de los órganos que más afecta el sistema digestivo? No, ni idea, no sé, ¿cuál? No sabemos, imagínate, y es el sistema más importante, el cerebro. Con el cerebro, el cerebro y el sistema digestivo tienen una avenida de comunicación importantísimo, que se llama el nervio vago, y de ese sistema de comunicación depende el cómo tú vas a digerir la comida, ¿ok? Nos estamos pixeleando otra vez. No, ya, ya, ya está bien, lo que pasa es que yo había atorado aquí en los comentarios, ya, no, no, ya está bien, ahí te ves perfecta, si te acercas, te ves perfecta. Perfecto, perfecto, buenísimo. Entonces, imagínense, ustedes tienen, a uno de los jefes, a uno dijeron que el hígado, o sea, ¿sabes? Ajá, yo no veo los comentarios, no sé por qué no veo los comentarios, se me quedaron congelados, unos dicen que el hígado, o sea, pero no, la cabeza, entonces. Entonces, bueno, todos funcionan, todos, no es que sea solo uno, todos a la larga, trabajan con el sistema digestivo, más, el cerebro y el sistema digestivo son socios, en esto, hazte de cuenta, como si fueran socios, entonces, trabajan con las comunicaciones, entonces, el cerebro se comunica con el sistema digestivo, y el sistema digestivo se comunica con el cerebro, constantemente, y esto es un mecanismo de comunicación que pasa involuntariamente, ¿qué quiere decir eso? Que ni tú ni yo lo controlamos, pasa solito, por el hecho de ser seres humanos, entonces, como este tiene tanto impacto, este sistema de comunicación, es como una súper autopista, tiene tanto impacto en tu sistema digestivo, es clave que tu parte cerebral, o sea, mental y emocional, estén bien para digerir bien, esto es algo bien, y sabes que, ahorita que lo estás contando, me está haciendo, ya me están machando ya, muchas cosas, yo soy muy cerebral, todo el tiempo, sabes, o sea, estoy, y todo eso se me refleja en el estómago, claro, claro, las emociones, y los pensamientos, se reflejan en el estómago, y viceversa, el estómago, se refleja en las emociones, y los pensamientos, entonces, tienes que usar esto, a favor de esto, y viceversa, entonces, no es sorpresa, que muchas veces, la colitis, la gastritis, el reflujo, todos estos temas digestivos, se alborotan en épocas de alto estrés, y no sé si te acuerdas, en el pasado, cuando has estado súper sensible, de, generalmente, viene asociado con un momento de alto estrés, entonces, esto es simplemente para mostrarles, a ustedes las diferentes entradas, que podemos tener en este sistema digestivo, ahora, eso nos aplica a todos, ok, hay otros, y hay otras entradas, como dijeron, el hígado, yo no veo los comentarios, pero el hígado, el páncreas, las deficiencias, la mayoría de las condiciones, que tenemos hoy en día, son por dos razones muy básicas, mecanismos de acción muy básicos, o excesos de toxinas, o deficiencias de materia prima, creo que en mi caso, ha sido exceso de cosas, ¿no? De todo, porque yo queriendo limpiar mi organismo, tomé demasiados suplementos, demasiadas cosas, que eso fue un poquito, y de hecho, había una persona que decía, ¿cómo me quito el paño? A mí también, me salió, este, ¿cómo se llama? La que te dije, este, melasma, melasma, me salió un poco de melasma acá, y creo que es eso, o sea, alboroté mi cuerpo, de una manera, o sea, que no tenía que ser, todo, por estar viendo, lo que hace, el de enfrente, y agrégale, agrégale, a todos los químicos, que me metí, durante meses, con los tratamientos, de los gastros, o sea, qué cosa, o sea, realmente. Y entonces, las toxinas, causan más deficiencia, entonces, empieza a volver, un poco más complejo, o sea, empiezas a ya tener más, digamos, maneras de por qué, este incendio, se sigue alborotando, que estás echando, fuego al leño, fuego al leño, a la leña. Claro, o sea, lejos de buscar, como tú dices, no buscamos realmente, el motivo de ese incendio, de cómo surgió, por qué está sucediendo, y para, y para, y para llegar a todo eso, bueno, o sea, ahorita les cuento, o sea, yo ya me hice varios estudios, que todos no me entregan, que estamos en este proceso ya empezando, y este, ¿de qué manera podemos empezar a ver luz, en este camino? Les voy a dar tips muy sencillos, que creo que a casi todos nos pueden servir, porque todos somos bastante parecidos, hay ciertas cosas que son bien individuales, por ejemplo, si tú te metiste ciertos químicos, pues eso es muy particular a ti, si tú tienes una herencia de algo, y después manejaste tu cuerpo, con un exceso de ejercicio, dietas extremas, eso es particular a ti, más como seres humanos, y como animales, que vamos en evolución, tenemos ciertas características que todos compartimos, entonces, el tracto digestivo todos los compartimos, y el cómo funciona el tracto digestivo, todos los compartimos, ahora, un tracto digestivo que funciona muy, muy, muy bien, es lo que todos queremos, ¿verdad? Y para que un tracto digestivo funcione muy, muy, muy bien, todos debemos tener ciertas cosas que consumimos, porque el tracto digestivo se está regenerando todos los días, y esta regeneración constante, y toda la microbiota que vive ahí, en todo el cuerpo más, en el tracto digestivo está la mayor parte, necesita cierta materia prima, que es parte del problema hoy en día, que no le estamos dando la materia prima correcta, entonces, si vas a construir una casa, pues la calidad de tu casa va a depender de la materia prima que pongas, de los materiales para la construcción, y eso es algo que nuestro cuerpo hace todos los días, entonces, tenemos que alimentarnos bien, la alimentación, nada la reemplaza, acuérdense, suplemento, suplementa, ¿qué? La alimentación, ¿verdad? Y resulta que nosotros somos seres de verdad, somos de carne, hueso, estamos vivos, entonces, para construir algo vivo y lleno de vida, necesitamos comida con vida, no podemos estarnos alimentando de comida sintética, de basura, de chatarra, porque eso es la información genética que le va a entrar a nuestro cuerpo, y vamos a empezar a tener, ¿qué? menos vida, ¿por dónde empieza? Por el sistema digestivo resulta, entonces, necesitamos la importancia de comer comida de verdad, de comer verduras, de comer frutas, que hoy en día están como vilanizadas, más tu tracto digestivo las necesita, estoy hablando de gente. Es que ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, ahorita que dices verduras, que tenemos que hacer una charla después de hablar de dietas, por ejemplo, ¿no? De dietas que todo mundo, ¿qué dieta hago? ¿Cuál me funciona? No sé qué. Yo, por ejemplo, en algún momento escuché de no comas azúcares, yo no como nada de azúcar, yo no como fruta, o sea, yo no uso, no tomo, no me gusta el azúcar, o sea, pero te hablo que no como ninguna fruta, a lo máximo me como un plátano, pero ¿por qué? Porque en un momento a mí me dijeron, aunque comas fruta, la fruta tiene un montón de azúcar y te engorda, olvídate. Y lo hice así en mi cabeza, y desde hace años, yo, pero ni stevia, ni suplemento, nada, yo no como azúcar, pero ni fruta, o sea, porque yo lo que hice, la azúcar engorda hasta en la fruta. Sí, claro, la bloqueas, y lo entiendo, yo fui, hice todas las dietas, la de la luna, la del sol, la de la cebolla, la de la sopa, toda, y entiendo esa teoría más, acuérdense que la mayor parte de las creencias nuestras, de qué es bueno para el cuerpo, está basado en datos de mercadotecnia, de rentabilidad industrial, no en que tu cuerpo esté muy bien, y yo los invito a que mejor veamos la ciencia, de qué es construir un cuerpo fuerte, que puede evolucionar, que puede reproducirse, que tiene esta capacidad de vitalidad, estar muy bien, es muy distinto a no estar enfermo. Ahora, mucho de lo que nosotros nos basamos es en no estar enfermo, no estar, basamos todo en enfermedad, no, basemos todo en estar espectacular, y por eso es que es un marco de referencia muy distinto, pero sí se puede, y yo creo que el cuerpo y la naturaleza son supremamente generosos, y están diseñados para eso. Entonces volvamos a lo que sí y que no, de lo de la digestión, para que se lleven antes de cerrar cosas bien prácticas, bien funcionales. ¿Qué opinas de los lácteos? Mira, es muy individual, hay gente que le va ok con lácteos, hay gente que le va pésimo con lácteos. Tienes que conocer tu cuerpo. Ahora, esto, estoy hablando de lácteos de verdad, no de los lácteos que consigues hoy en día, que duran una eternidad en un anaquel, altamente pastelizados, homeogenizados, eso no es un lácteo, o sea, un lácteo para consumo humano, en mi opinión. Creo que hay que hacer esa diferencia, que es comida de verdad y que es comida industrializada, porque la comida industrializada no es lo que mejor nos está haciendo a los seres humanos para nuestra evolución, según los datos a hoy, al 2020. Entonces, hay que decir. Aquí dice una mamá preocupada, que su hija tiene 14 años, chiquitita, y tiene colitis, gastritis, y todo que puedo hacer, de que está desesperado. Úsenlo como una oportunidad. Miren, y les voy a decir, hay algo, una materia prima, que esto es una costumbre ancestral, de usar, de convivir como especies, y de usar y ayudarnos entre la naturaleza, las distintas especies. Entonces, hay una comida maravillosa para el tracto digestivo, y Greta, tú ya la conoces, son los caldos digestivos, los caldos de hueso. Ahora, un caldito de hueso, como los que hacían hace muchas generaciones, que se cocinan 48 horas o más, todo con comida de verdad, 100% orgánico, 100% salvaje, eso es clave para que sea medicinal. Eso tiene una gran afinidad por el tracto digestivo. Literalmente, es uno de mis desayunos favoritos, hoy en día, casi siempre en mis días de trabajo, es lo que desayuno, literalmente, lo caliento. Si están en México o en Miami, tenemos varios disponibles, nos pueden comprar por internet, o nos pueden escribir. Literalmente. Unos calditos deliciosos, que literal, aparte, o sea, no saben cómo van a ir dándose cuenta, la mejoría que va pasando en su sistema, es increíble, y es un caldo delicioso. Sí, es un caldo delicioso, y si no están ahí, háganlo, es algo que, lo que toca va sanando, y le da materia prima al cuerpo, para ir regularizando. Ahora, si es un tema más severo, yo los invito a que sí empiecen con esto, vean los videos que hay en YouTube, en el canal de YouTube, acá también en Instagram, y los blogs, que ya hemos escrito bastante de esto, el cuerpo está hecho para sanarse. Dice que si los caldos le pueden poner verduras, o solo el puro caldo de res, o sea. Mira, sí, sí les pueden poner verduras, depende de qué tan severo esté el caso, a veces es. Aquí, los caldos, ahí están escribiendo, los caldos se pueden conseguir, ahí está, ket.mx. 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 en México, y se mandan en toda la República. Sí, vienen congelados, y son fáciles de hacer, yo descongelo uno, y también es mi multivitamínico para las defensas en mi casa, o sea, todo el mundo en mi casa toma calditos, y es mi herramienta para ayudarles, uno, a subir defensas, asegurarme que tienen esa materia prima para esa regeneración constante. Ahora, también los pueden hacer con caldos, como esos 100% de pastoreo o salvajes, y los dejan cocinando 48 horas, y le pueden echar algunas verduras, asegúrense que todo es de la mejor calidad, sin pesticidas, sin herbicidas, y fertilizantes. Obviamente, o sea, yo sí les recomiendo que compren el caldito en este lugar, porque, a ver, no les voy a, no voy a cometer el error de ponerle, no es suiza, esas cosas que te joden el estómago, y eso te tapa las arterias, y es terrible, o sea, acá son unos calditos que te van a hacer deliciosos, naturales, de verdad, que son muy accesibles para todos, y, pero bueno, si los hacen en su casa, no, no esas cosas, o sea, naturales. No, claro, porque esas cosas son parte de las toxinas que están despedazando nuestra microbiota, y nuestra integridad de las paredes digestivas. ¿Qué opinas de los suplementos de Herbalife? No los conozco muy bien, no los conozco muy bien, y miren, y hablando de suplementos, es importante como todo lo que entre en tu cuerpo, que debe ser de la mejor calidad, tú te vas a convertir eso, en la nueva ciencia que estamos descubriendo, que la comida es mucho más que energía, que la comida es mucho más que proteínas, carbohidratos y grasas, que eso era lo que a mí no me hacía sentido con esta cabeza química, estudiando medicina, que miráramos la comida, algo tan limitado, la comida, ¿se acuerdan de la tabla periódica cuando hicieron química en el colegio? Claro, me acuerdo perfecto. Pues la comida te da todo eso, ¿cómo vamos a reducir eso a proteínas, carbohidratos, grasas y calorías? No, es mucho más, eso es lo que tu cuerpo se está volviendo, y la nueva ciencia ha encontrado que la comida es información, ¿cómo es información? Bueno, ahora en la época del COVID, que hemos oído hablar que qué tipo de virus es, que es un ADN, ARN, un virus del ARN, RNA virus, que es la manera como este tipo de virus se replica, pues resulta que la comida está llena de eso, no de ese virus, sino de ese tipo de información genética, y nos está dando instrucciones constantemente. Pero no me refiero al pan muerto que está asentado en un supermercado hace meses y va a durar años en tu casa. Me refiero a las frutas, a las cáscaras, a las semillas, a las verduras, a los huesitos de esos animales. Entonces, quieres darle la mejor calidad. Y me voy a lo mismo con los suplementos. No quieres un suplemento sintético artificial lleno de edulcorantes, de aceite de maíz, de colorantes, estabilizadores sintéticos. No quieres oro, de verdad, porque eso va a ser tu cuerpo. Qué difícil saber qué comer. ¿Estás de acuerdo? Es muy difícil. O sea, yo la verdad, o sea, te digo porque obviamente, repito lo mismo, hay tanta información de que esta proteína, esto, el otro. O sea, yo trato de comer, te dicen esto es orgánico. ¿Y quién te asegura que es orgánico? ¿Y quién te asegura? ¿Sabes? O sea, de repente, pues dice orgánico, pero tú le volteas en la parte de atrás y dices, ¿cómo? Pero tiene esto, pero tiene el otro, pero ¿sabes? Entonces, es muy complicado. Y yo sí estoy en contra de todo lo que es congelado, y ya sabes, o sea, eso me, y el atado, o sea, el atado, odio, eso, este, me pregunto, dices mucho de que qué opina de los probióticos, ¿es bueno tomar probióticos? Creo que sí, creo que sí. Y mira, la ciencia ahí tiene varias vertientes, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no se sabe todavía, hay gente que dice que no. ¿Qué se está viendo en la evidencia? Es que nosotros estamos llenos de probióticos, probiótico quiere decir probida, entonces por definición de la palabra, si quieres cosas que den vida. Entonces, ya por esa definición, la gama de probióticos se abre muchísimo más, y los resultados que se están viendo con la gente que consume probióticos son muy positivos. Ahora, puede haber alguien que por la situación actual en donde está reaccione mal a los probióticos, a cierto tipo de probióticos, porque hay muchos probióticos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pueden haber probida? ¿Cuántas cosas hay vida? O sea, esto tiene vida, ese pajarito tiene vida, yo tengo vida, tú tienes vida, un chino tiene vida, una cucaracha tiene vida, entonces, es una gama enorme. pero sí, los datos y las estadísticas están mostrando que es uno de los suplementos que vale la pena incluir, pero no es el único. Hay mil preguntas, la verdad que están preguntando mil cosas. Nos pueden escribir, nos pueden escribir y vamos a hacer más. Sí, vamos a estar haciendo, a mí me, digo, hay, Patricia tiene varios programas, de hecho, mandas también la comida para, este, de todas las semanas. Sí, tenemos, tenemos un programa que incluye la comida, que es comida 100% orgánica, porque necesitamos que sea medicinal, para ayudarte a atender ciertos temas, y, y o sentirte muy bien. A mí me encanta hacerla cuando estoy en México, que es kit, la comida de kit.mx, y es comida con un propósito, un sentido, es para darle esa materia prima, y alimentar la energía del cuerpo, para que el cuerpo haga lo que sabe hacer, que se está muy bien. Entonces, si están interesados, entren, porque hay varios programas distintos. Dice, los vulgaritos de la leche, este, ¿qué opinas? Mira, hay gente que le va excelente con esto, en ellos, hay otras personas que no, ensáyalos, si a ti te, si a ti te ayudan, úsalos. Probióticos realmente es algo bien fácil para ensayar, y pueden ensayar. A la mayoría de la gente les va a ir muy bien, con muchas de las especies, si no les va bien, cambien de especie. Eh, me preguntan mucho de los calditos, de que, este, los pueden comprar también, que. Claro, pueden entrar a la página web, kit.mx, y ahí van a la parte de caldos. Entonces, vienen en paquetes, tenemos 12 tipos de caldos distintos. Me dicen que si son accesibles en precios, o sea, pregunto. totalmente, totalmente, totalmente. Y en los paquetes, entre más grande el paquete, más baja el precio. Entonces, miren las distintas alternativas, eh, métanse a la página y cualquier cosa nos pueden escribir. Claro que sí. Oye, por ejemplo, yo en mis, ahorita, lo que yo estoy haciendo de mis calditos, a mí, aparte de que siento como que está apagando el fuego que había en mí, siento que también me está pegando, o sea, como que, sentí que adelgacé, o sea, como que depuró, es eso, ¿no? Paso. O sea, siento que apagó mi ardor que tenía acá, o sea, como que todos mis malestares están empezando a corregirse, que aparte es, uf, delicioso, pero siento que adelgacé y que me pegué más, ¿no? Te voy a contar algo, y esto nunca se me va a ocurrir, eh, olvidar este dicho de este maestro, y es, y no lo repetía mucho, y el dicho viene de alguien más, pero él no lo repetía mucho, es, la solución a la contaminación es la dilución. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo mucha toxicidad, o mucha inflamación en mi cuerpo, que es tóxica, mi cuerpo va a diluirse, ¿cómo se diluye el cuerpo? Creciendo, estás más llenita, entonces, una de las maneras maravillosas como trabaja el cuerpo, es cuando tú estás atendiendo esa toxicidad, y esa inflamación, y empiezan a bajar, el efecto colateral es que empiezas a bajar de peso, te empiezas a desinflamar generalmente, y eso es maravilloso, porque en ningún momento es a bajar de peso a toda cosa, todo lo contrario, el bajar de peso, tu cuerpo lo hace solito, como efecto que está funcionando mejor. Yo, yo estoy feliz, la verdad, porque, o sea, cuando empecé todo esto, o sea, sí, nunca me había sentido tan marcada como ahorita, y estoy esperando con ansia ya los resultados que me mandaste a hacer de, de sangre, para ya empezar la fase dos, no quiero saber cómo me voy a sentir, que ahorita ya me siento increíble, quiero llegar a México para hacer mi programa de alimentación, y que me manden mi comidita, pero la verdad es que lo que más ansío que llegue son mis resultados, para ver, ¿sabes? Porque, obviamente, es saber realmente qué está pasando al 100% en mí, y eso está increíble. Eso está increíble, ¿sabes qué? Tomar decisiones con información es una maravilla, y da mucha tranquilidad, y da muy buenos resultados. ¿Y sabes qué? Y esta vez, o sea, digo, la verdad, no me salió nada caro hacerme los estudios de sangre, y aunque hubiera sido, es algo que quiero yo tener una vejez, y quiero tener un camino de vida sano, yo no quiero estar cada vez más grande, y tener que ya me pasó esto, que ya me duele esto, que ya me siento esto, o sea, no está padre tener una vida así, y tener un futuro de vida mal, y la verdad es que creo que es el dinero mejor invertido, y tengo ansia de saber qué tengo, qué no tengo, qué estoy bien, la verdad es que yo, sí, cometo el error de no hacerme estudios, o sea, yo nunca soy de las que me hago estudios por año, para ver cómo estoy, después de haber tenido esa consulta contigo, y me dejaste, me callaste, y me dijiste, o sea, literal fue así de, saco de agua, y ya sabes, a ver, son exámenes que debemos hacerlo por lo menos una vez al año, para poder tener una buena calidad de vida, y que de grandes no estemos padeciendo mil cosas, y la verdad es que sí, yo quiero llegar a mayor feliz y sana, ¿sabes? o sea, y la verdad que me encantó, y nada, estoy así de, ya están mis exámenes, espero que estén prontos, y bueno, gracias por estar con nosotros, eres lo máximo, debemos de repetir esto, no sé si puedas hacer, hablar de las dietas, porque estoy segura que todas, ¿verdad? Todas, me pregunta qué son esos exámenes, escriban, ahí se están conectando, para que todas sus dudas que tienen, se las van a este, escríbanlas, y nos pueden contactar también por mensaje directo, ya sea a mi página, o a la página de kit.mx, di tu Instagram baby, ¿cuál es tu Instagram? Doctor DR Patricia Restrepo, todo junto, DR de Doctor Patricia Restrepo, todo pegadito, síganla, escríbanla ahí, ella les puede hacer una consulta, y los va guiando, y bueno, ahí también está escribiendo ahí el equipo de los calditos, sí, que quieren saber que hablemos de las dietas, es que te dije, te digo una cosa, yo la verdad, yo no he hecho como tal una dieta, nunca, pero, pero sí, o sea, de repente, lo que me pasó, yo escuché, frutas, engordan, pues no como fruta, y tengo años de mi vida que no como fruta, porque lo escuché alguna vez caminando, y se me pegó, y dice, bueno, y no, te juro que ni se me antojan, entonces, error, quiero, aparte son tan deliciosas las frutas, ya sabes, erróneamente, así que te voy a comprometer aquí con todos los que nos están viendo, para que hagamos un en vivo, de nueva cuenta, hablando de las dietas, que no, que podemos y que no podemos, ¿te late? Va, me late, así quedamos, te los anunciamos cuando lo tengamos. Va, vamos anunciando, te mando muchos besos, mamacita chula. Igual, igual, gracias, y hasta luego todos. Bye. Adiós. Bye, bye. Ya se fue. ¿Qué tal, chicos? Mucho que aprender, yo estoy aprendiendo junto con ustedes, ¿ok? No ha sido sencillo todo este largo camino que llevo, pero estoy aprendiendo junto con ustedes y del lado de Patricia, la verdad es una tipaza, ya vieron. Escríbanle, chequen su página, los que puedan comprar los calditos, cómprenlo, si no, háganselos ustedes, si quieren tener una consulta con ella, háganla. La verdad es que yo, durante un año, gasté mucho dinero en tratamientos, en medicinas, en doctores, me llegaron a hacer hasta el examen de la camarita para verme por dentro, pues sí, le decretaron que mi colon estaba inflamado, mil cosas, y la realidad es que nunca me había sentido como me estoy empezando a sentir y a ver, porque me lo veo también, ¿saben? Me lo veo y me siento, entonces, pues nada, yo estoy en un proceso también, estoy esperando el resultado, todos mis exámenes que me mandaron a hacer de algunas cositas para checar, realmente, como lo dijo Patti, el fondo del asunto, así que bueno, estamos en contacto, los amo con todo mi corazón, y me voy a poner de acuerdo con Patricia para hacer otro en vivo y hablar de, pues de las dietas y todas las cosas, mitos y realidades, sirven o no sirven o solamente nos engordan más o nos joden el metabolismo, ¿les parece? les mando besos con todo mi corazón y estamos en contacto. bye, bye. 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 Gracias.